El año pasado creo que fue una gran temporada con el Juvenil. Terminé con el Imperial por los hechos que se hicieron aquí. Esta temporada me dijeron que iba a hacer la pretemporada con el primer equipo y la verdad que muy ilusionado. La verdad que era una experiencia muy chula y muy interesante. Creo que lo di todo en la pretemporada para intentar quedarme con el primer equipo y así fue. Ha sido un orgullo y una satisfacción para mí y para mi familia. Sí, la verdad que ese partido yo esa semana trabajé duro. Quería jugar el derbi y cuando el míster dio la alineación y estaba entre los once, la verdad que se me pusieran los pelos de punta, no te lo voy a negar. Y bueno, creo que intenté dar lo mejor de mí en ese partido y así fue. Creo que empezamos muy bien, pero la verdad que el resultado nos favoreció con nuestro trabajo sobre el partido. Así es, yo creo que hay que darle oportunidades a la cantera. Creo que la verdad que hemos estado trabajando para ello y estos dos últimos años creo que hemos estado muy bien para subir al primer equipo. La verdad que es un gran orgullo subir al primer equipo con tanto nivel que hay allí y bueno, a dar lo mejor de nosotros y subir poco a poco para arriba. Sí, bueno, la verdad que el otro día también estuve en el clínico y sí, los criados cantándome José más así. Bueno, creo que ellos van a pasar por lo mismo que he pasado yo. Hay que seguir creciendo poco a poco, dar pasitos y subiendo poco a poco para hacer el primer equipo. Bueno, yo empecé allí en mi pueblo con el Muleño. La verdad que fueron unos buenos tiempos allí en mi pueblo hasta que llegué a jugar en el Nacional y de segundo año me vine aquí al Murcia, me llamó y ni me lo pensé, la verdad. Empecé con el Nacional y me subieron enseguida al división de uno. Y la verdad que tú cuando te enfrentabas al Real Murcia de pequeño, estabas deseando jugar allí, la verdad, y yo era el mismo de ellos. Y bueno, ahora que estoy en el primer equipo, la verdad que muy orgulloso de ellos. Sí, la verdad que nunca lo olvidaré. El año pasado fue estupendo para nosotros. La verdad que empezamos muy bien, muy bien. Y empezamos estando en la clasificación lo más alto, primero, segundo. Pero bueno, creo que al final nos desinflamos un poco, pero creo que va a ser recordado para toda la vida, ese año. Sí, la verdad que con Armando siempre he hablado sobre esto y él siempre me ha guiado. Ahora en los últimos años, Hugo Álvarez también me siento elogiado por él y creo que me está guiando con un buen camino. Bueno, yo intento trabajar día a día. Creo que en los entrenamientos lo intento dar todo para llegar al fin de semana y intentar jugar de inicio. Y bueno, creo que mi habilidad y mi velocidad creo que es lo más interesante de mí. También hay otras cosas, pero creo que es lo más destacado de mí, la verdad.